Vamos ahora con una información de último momento. Sin saberlo, el presentador Alfonso Espinosa de los Monteros daba paso a una noticia sobre sí mismo. La organización de Récord Guinness ha certificado hoy que don Alfonso Espinosa de los Monteros presenta la más larga carrera como presentador de noticias en el mundo. 47 años y 83 días al frente de los informativos de Coavisa, un récord ostentado hasta el momento por el americano Hal Fisman y que no hubiese sido posible sin su equipo. Comenzó al frente del informativo en 1967, el mismo año que el canal ecuatoriano vio la luz. Ahora, además, es el vicepresidente de Coavisa. Yo vivo, gozo en esto, siempre he dicho, yo nací comunicador y quiero morir comunicador. El veterano periodista de 72 años ha dejado claro que queda Espinosa de los Monteros para mucho tiempo.